En el tibidabo Es que ha nevado Dice que está nevado en el tibidabo Y el sol se ha mosqueado Bueno familia, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la mañana? Ya tarde Una y media Bien Bueno familia No tengo recetita hoy, vamos a comer 20 duros Vamos a comer 20 duros Pero voy a hacer unas galletitas Unas galletitas rápidas De avena Vamos a ver si me salen bien Una cosa es verlas en el tutorial Y luego como le queden a una Yo más o menos He pillado las cuatro cosillas que lleva Y voy a hacerlas No le voy a poner ningún ingrediente De los míos No le voy a poner ningún puntillo mío Voy a hacer directamente lo que he visto en la receta A ver cómo salen Si son muy facilitas de hacer Y muy rapiditas Y muy rapiditas Vamos a ello Tenemos un huevo Aceite de oliva Esencia de vainilla Una media tacita de harina de avena Tenemos copos de avena Levadura Y panela Y tres cuartos de tacita De chispitas de chocolate Yo le llamo chispitas Creo que lo tengo todo Con esto vamos a preparar Las galletitas Si no se me ha olvidado nada Creo que no Creo que no he Que no he medido la panela Pero la vamos a medir ahora La cantidad que necesitamos Que es lo que se me ha olvidado Voy a echar dos cucharadas Porque va mejor Una cucharada Con maíta De soperas A ver cuánta cantidad tenemos aquí Son Como unos cincuenta gramos Un poquito más o menos Unos cincuenta gramos De azúcar de panela ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner El huevo El huevín Todo rapidito El aceite Que son Eran cincuenta miligramos De aceite De oliva De oliva Virgen Suave Le vamos a poner Una cucharadita de estas De esencia de vainilla Esencia de vainilla Bueno Tenemos el aceite El huevo Esencia de vainilla Y le vamos a echar La panela Y es lo primero Que vamos a mezclar Es también Vamos a mezclar La esencia de vainilla Con la panela Va muy rapidito esto Y lo mezclamos Todo bien La esencia de vainilla Rapidita Rapidita Que se vea bien Lo siguiente Que le vamos a echar Es la harina Yo la voy a poner de avena Pero le podéis poner harina normal O harina integral Como queráis Media tacita Y mezclamos también Lo que no he pesado todavía Ni no he medido Ha sido la avena Que ahora luego La mediré Mezclamos bien La harinita Que coja bien Todo lo de Los ingredientes líquidos Mezcladito Y ahora vamos a echar La levadura Una Una de estas De levadura De levadura Así es La levadura Y ahora que va Ahora las pepitas De chocolate Las cuales vamos a mezclar bien Con toda la masita Con toda la masita Que tenemos ahí Mezclamos todo bien Todo bien Ahora que es lo último Que falta Mirarla La arena Y ya no juegas Voy a poner 100 gramitos Si veo que me queda Muy espesa No la voy a echar Toda Ahora vamos echando ¿Veis? Y la vamos Mezclando Para que se vaya Humedeciendo bien La arena La de las ojuelas Porque de luego La tenemos que dejar reposar Entre media hora Y una hora Para luego poderle Dar la formita Están nevando En el tibitabo Hoy el día está así Así Pioquillo Pioquillo Ahora sale el sol Ahora Se pone nublo Y ahí vamos A ver De echar las que me quedan Porque sí Echamos 100 gramón Se empape bien Toda la vena ¿Vale? Bueno Ahí Vamos a dejar que se hidrate bien Toda la masita La vamos a dejar Media hora A una horita ¿Vale? Ya tenemos todos los ingredientes Puestos Ahora es cuestión De dejarlo Que se hidrate bien Las ojuelas de avena Para luego darle Ya La formita Y hornearlas El horno va De arriba y de abajo A 160 A 170 Y se tienen Entre 15 minutos De 15 a 20 minutos Según El doradito Que le queréis darle Si la crema Crujentita Pues la podemos dejar Pues Media horita Más o menos ¿Bien? Pero ahora vamos a dejar Que se integre todo bien Y volvemos Y volvemos No hay canción ¿Vale? Pues bueno Ya habéis visto la preparación Y en la meriendita Que vamos a comer esta tarde Galletitas de avena Y chocolatito Por comer algo diferente Todos los días Estamos más Comiendo más o menos Lo mismo Tostaditas Pues vamos a hacer Un poco Vamos a hacer Blacker conmigo ¿Eh, family? En un ratito Vuelvo No subáis ahí, eh No subáis ahí Bueno, family Mirad Vamos a Vamos a ir dando Tengo ya el horno Encendido, eh Vamos a darle La formita a las galletas Con dos cucharadas De postre Dos cucharaditas De estas De postre Y las vamos dejando Caer ahí ¿Eh? Le damos la formita Eso es A ver las que no salen A ver las que no salen A ver las que no salen Cuando acabe de De hornear las galletitas Pues Voy a Asar los pimientos Así enciendo el horno Para dos cosas No solo para una Que así aprovechamos ¿Verdad? Claro Y ahí vamos dando formita Las galletitas La podría hacer Con cucharada sopera Pero mira Voy a hacerla hoy Con la cucharada pequeña A ver como nos sale A ver como nos sale La galletita Le damos ahí Formita Y que calor que hace Family Uff Sabe uno Donde meterse ya ¿Eh? Yo creo que estamos A más de 30 grados ¿Eh? Al menos A mí me lo parece Más de 30 grados ¿Eh? Ayer a las 12 Estábamos a 30 En el coche Bueno Dentro del coche No Dentro del coche Estábamos más fresquitos Pero lo que daba En la calle Era en 30 grados Family 30 grados Madre mía Madre mía Ya sé que por muchos sitios Están peor que aquí O por la parte de De Murcia Y Y Sevilla Y Granada Ahí hace más calor que aquí En verdad Y en verdad Cada uno se queja lo suyo ¿No? Sí Bueno Vamos a ver Galletita Pa' merendar De avena Ligeritas Se pueden comer Sin culpa Uff Lo tienen todo ¿Eh? Baratitas Lo tienen todo Toro 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 Yo para empezar La pondré 20 minutitos Ni 15 Ni 30 20 minutitos Toro 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 Tarariroriroram 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 No hay que hacer cualquier cosa Y Y sudadamos La gota gorda La gota gorda Famili Bueno Las estoy haciendo pequeñitas Porque Me hacía gracia hacer las chiquitinas No tan grandotas como las últimas que hice Por eso he cogido las cucharitas pequeñas Para que me salieran más chiquitinas Para que salieran más chiquitinas Tostaditas Eso ya va al gusto de cada uno Las queréis hacer más Las queréis hacer menos tostadas Pues eso ya Va al gustico de cada uno ¿Eh? Fabi Al gustico de cada uno Tarariroriroram Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam Vamos metiendo por intercaladitas En los huequitos que tengamos ¿Eh? Las que nos van quedando Me he puesto así bastante distanciadas Pues ahora los huequitos más Más libres que hay Pues los vamos rellenando Uy Van a salir unas cuantas, ¿eh? Van a salir unas cuantas Ya no me queda casi más Un par más Y acá vamos Eso es Un par más Y las tenemos ya Todas completas Ahí en medio Bueno Ya tenemos Todas las galletitas puestas Las voy a llevar al horno 20 minutitos Siempre con La posibilidad De dejarlas Hasta los 30 minutitos ¿Eh? Según las vean De momento 20 minutitos de reloj Le pongo Aunque voy a estar pendiente Para que no se me quemen Que a veces me despito Y se me queman Hoy no Hoy voy a estar encima ¿Eh, family? Bueno 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 7, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21 Van a salir 21 No está mal Family Horno De arriba y debajo A 170 20 minutitos 20 minutitos 20 minutitos Vale Ya lo tenemos ¿Qué? ¿Habéis visto el encierro De los toros hoy De San Fermín? ¿Eh? Madre mía A mí se me pone Que lo pilla Que lo pilla Ay, señor Qué manera de arriesgar la vida ¿Verdad? Bueno La juventud Pues en un ratito Vuelvo, family A ver cómo nos sale Ahora Family Ya las tenemos Ya las tenemos 20 minutitos Y están bien doraditas ¿Eh? Uy Se me ha roto Portocona Mmm Qué buena No la toco más Mmm 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 Os la muestro hoy Jeje Me ha querido aventurar Y me he quemado Pero está buenísima Las van a limpiar Qué tostadita Voy a dejar que se enfríen Pero está buenísima, ¿eh? Y eso que ahora está caliente Mmm Qué buena Mmm Un puntito muy bueno de dulzor No está bien para cosas Ha salido muy buena La verdad Mmm Buena buena Bueno Ya he metido los pimientitos Así que aprovecho la encendida del horno Family Estáis comiendo ya ¿Eh? Yo hasta dentro un ratito no voy a comer Porque hemos desayunado un poco tarde Comeré un poquito más tarde O sea que lo que os digo siempre A los que habéis comido ya Pues que os haya aprovechado A los que estáis comiendo Que os aproveche Y los que vayáis a comer como yo Que os aproveche también Que paséis buena tarde Tarde de peli Buu, qué va Hoy hay tenis Uh, no me acordaba Pues tarde de tenis Y el que pueda ver peli Pues que la disfrutéis Nos veremos o no Ya se verá Buenas tardes family Adiós Mua 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 Mua